Porque no solo está prohibido el baño en cerca de 2 kilómetros de costa, también las actividades acuáticas y la pesca por los altos niveles de contaminación en el agua. Han pasado ya más de 40 días y esto comienza a pasar factura a vecinos y empresarios. Los vecinos están preocupados porque dicen que la reparación de la fisura solo traslada al problema unos metros mar adentro, donde se mantendrá el vertido de aguas residuales contaminantes. A esto se suma la actividad empresarial que se ha paralizado en muchos negocios porque con el litoral contaminado la playa está vacía y esto obliga a locales y turistas a emprender rutas en otra dirección. Aquí vivimos en un pedazo de playa que es de las más visitas de España y que ahora mismo está cerrada. Nos preguntan los clientes por qué, nos preguntan los turistas por qué. Y sienten vergüenza cuando deben explicar el porqué de la situación que ha provocado una caída en los negocios de más del 50% y la pérdida de puestos de trabajo. Teníamos convenios con empresas de unas ventas que todo eso se va a ir todo al galete. Porque aquí la venta fundamental es los clientes que vienen de la playa. Vengo los fines de semana para reforzar. Ya no hace falta refuerzos, yo aquí no voy a hacer falta. Porque a esa cafetería ya solo van los clientes del barrio, donde la protesta se dibuja en cada rincón de sus calles, mientras los vecinos piden soluciones a la contaminación del litoral. Todo, todo lo ha paralizado. Porque de ver las playas llenas de gente, a no ver nadie. Todos los días iba a la playa por la mañana y mira, ahora estoy en barradero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!